Y vean ustedes, si la moda no se impone aquí en San Luis Potosí, hemos escuchado mucho sobre la moda tribal, bueno pues aquí estoy con Martín y con Vicente y vean ustedes, andan bien a la moda, verdad? A ver, descríbenme un poquito como es esta moda, que tiene poquito verdad la moda esta? Esta moda hace poquillo inició, se ha ido comulgando más y más cada rato sobre las modas que han venido, en la bota cuadrada y en la bota picuda, ahorita la presente es la cuadrada, es la cuadrada, pero veo que es la picuda, como el caso aquí de Martín, que Martín trae sus botas así muy picudas, pero veo que tu traes muchos accesorios sobre todo Vicente, ya son regalos de las novias, los regalos de las novias, Bueno, el sombrero tiene que ser de cierta manera, no? O sea el sombrero, abierto, abierto y entre cerrado, por enfrente, por enfrente, así, pero el ala del sombrero tiene que ser más chica, verdad? Más chica tiene que ser, más chica y tiene que estar así levantadito, levantado, levantado así es verdad, pero también traes un corte así como, a ver te lo puedes quitar el sombrero? Bueno, estos son los cortes que nosotros dedicamos, de hecho yo me dedico de estilista de corte, aquí a la plaza chica tengo mi local ahí donde hago ese tipo de corte Ah, tu lo haces, o sea como estilista? Como estilista yo lo traigo representado como para los demás que gusten hacérselo en el corte Ándale, no, pues ya va el comercial verdad, porque ya va el comercial, oye muy pronto, y también la ceja verdad, porque también También hacemos depilación de ceja y alineado de ceja y como diseño, como diseño, porque es parte también de eso, es parte como todo lo que es físico, que combine tanto una cosa como otra Pero bueno, tu vienes elegante porque hasta con corbata, compadre, si verdad? O sea, lo hago parte para que se mire la representación de andar estrenando, de andar estrenando, con la fiesta que estamos Claro, pues si sobre todo de las fiestas es cuando se luce Martín, si claro que si O también hay algunos, algunos, en algunos Cuando se va a ver a la novia No, pues en veces Ah, tienen que ver verdad, porque cuando se va a ver a la novia, pues hay que ir elegante así de esa forma, no? Eso si Si, entonces tiene poquito esta moda Si, tiene poquillo, cada año van acumulgando más modas y más modas Y más modas, verdad? El pantalón como es, es de tubo verdad? Es entubado, se mantiene entubado, Levi's Bueno, ya dependiendo de la marca, verdad? Depende del gusto de cada quien De cada quien, verdad? Y algo tiene que ver combinación de colores o no? Pues ya, ya que también va sobre el gusto de la persona que le guste Que le guste, verdad? Muy bien Oye, pues lo que se ve es que has tenido muchas novias Pues, ellas son las que quieren, yo que Bueno, oye, una pregunta, porque yo si, como que me entra la duda ¿Puedes caminar bien con eso así? Más o menos, si Digo, no pesan o no? No No Si puedes caminar bien Y la bailada? Pues más o menos A ver, échale un taconazo, a ver como le haces No, pues es que hay diferentes pasos A ver, algún pasito? No Vámonos Bueno, es la moda Vamos a continuar con reportajes de Alvarado Sigan viendo reportajes de Alvarado ¡Viva Agualulco! Agualulco Ubicado en la zona centro de este bello estado de San Luis Potosí Tierra de antiguas haciendas con una rica historia Tierra donde se venera año con año a la Virgen de la Candelaria En una fiesta en donde el pueblo se entrega con un especial fervor Espero que les haya gustado este programa Dedicado en esta ocasión a esta gran festividad religiosa En este rincón de nuestro México Yo los espero en una emisión más la próxima semana En esto que es el programa del periodismo de lo nuestro Reportajes de Alvarado Donde yo continúo recorriendo los caminos de Nuevo León y la región Hasta la próxima ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.